Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede Que lo agobie en los momentos en que no estoy junto a él Que siempre me había esperado, que era quien me había soñado La persona no quería pa' que fuera su mujer En que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella Que todos mis atributos son perfectos para él Que si fuera un recto artista, que si fuera un buen artista Yo sé, yo soy mona, yo sé, yo soy un terno de la vea Y yo, solo, lo trajo yo Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice caso, ¿qué hice? Te ocurro aparecer por aquí, aparecer por aquí Con tus enredos y cuentos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice caso Que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos ¿Qué me promete la luna? Que yo soy como mi luna Que parezco una doncella de esas que hay que proteger Que sus vicios ha dejado, que su sueldo lo ha aumentado Que me promete la vida que yo siempre merecía Y eso no lo trajo yo Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice caso, ¿qué hice? Te ocurro aparecer por aquí, yo aparecer por aquí Con tus enredos y cuentos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice caso Que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos Tú y yo, que tanto merecía Que no me convenías, que eras mi destrucción Y siempre yo, tratando de dejarte Tu día ya llegó Tu día ya llegó Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Siempre supe pero no hice caso Que ni se te oscura aparecer por aquí Aparecer por aquí Con tus enredos y cuentos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti Siempre supe pero no hice caso Que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos De nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti Gracias por ver el video